Música Hola a todos os traigo un nuevo video y estamos de nuevo en el canal en un nuevo video y estamos de nuevo con la serie de Spiderman Capítulo 11, el decimoprimer capitulo ya y esperad un momento voy a comprobar si se esta escuchando la tele Si vale, para que no haya ecos y... Hola MJ, ¿te importa si te planteo un problema ético o algo espinoso? Cuando está bien rendirse con un amigo Así de obvio eh Si, aunque es comprensible, a ver, mi parte de mi moralista quiere decir Ahora lo dejamos en que Nueva York estaba la mierda Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo Pero lo que ha hecho Otto... No lo sé Pete Creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocía sigue existiendo o no O incluso si ha existido fuerte Si Si Gracias Creo que tengo cosas que necesitan Llámame cuando quieras Pete Cuenta conmigo Cuenta conmigo Vale, pues lo dejamos en que Después de esta charla de MJ Nueva York estaba un poquito en la mierda Como puse en el título del episodio 10 Que todavía no se subido Lo he dejado programado para esa tarde Que es jueves Autobús turístico secuestrado por subjetivos Ubicación no se deja uso en calle Autobús turístico Que sigue habiendo turistas Madre mía Y esas cositas azules son misiones secundarias creo Es que como son misiones secundarias que igual me mandan a hacer chorradas Pues no se ni seguir Me van a mandar Coge palomas Pues la verdad lo que hay autobuses turísticos así me sorprende Una toma de rehenes en mitad de una plaga Parece que la ciudad Vale, os sacaré de la ciudad De vuelta a Riker Parece que la realidad se va a la mierda, es verdad Es en peligro a los rehenes Que llevo como en peligro a los rehenes Ah, si es que me estoy pegando aquí al lado de los rehenes Eh, ¿por qué? Pero que... Que ha pasado una cosa muy rara, vale ¿Dónde está el pavo? ¿Esta? Que está aquí, vale Que están aquí 50 policías disparando a un solo pavo y no le dan ni una puta gala A 20 golpes serios seguidos Tengo que ir a por Scorpion, pero... Llevo sin ver a Tia Mei desde el incendio Creo que puedo parar un minuto Sí, 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 ve a ver a Tia Mei porque... Tia Mei está... Está sufriendo, está sufriendo Y vas a ver que está enferma Serio, lo del autobús turístico me ha dejado impactado, la verdad, eh Eh... Ahí tenemos que girar Concentración llena Lo bueno de ir haciendo chorradas es que también se te llena concentración Bueno, ahora que cinemática igual no sirve de mucho Pero... Pero sí que pude ayudarme Pero yo voy... Voy haciendo chorradas y tal y lleno la concentración y cuando llevo el combate como habéis visto ahí Pues tengo ya los remates disponibles Y les doy pa'l pelo Y después de esta cinemática vamos a cambiar el traje Vaya... Tia Mei está enferma Estoy bien Mei... ¿No me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Toma Ven y tú Expertos en devolverme mis palabras Estoy bien, Peter Solo un poco cansada ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda Es increíble lo poco que nos duren los antibióticos Es que... Ya sabéis que me gusta hacer ruido cuando estoy grabando Tú descansa un rato Yo organizaré la descarga y veré que tal le va a Miles ¿Trato hecho? De acuerdo Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido A Miles la han secuestrado por ahí también No hagas que me preocupe por ti además de por mí Claro, las está pasando putas A ver, a ver Ahora me van a poner lo que le está pasando a Miles Miles... Ahí está Peter Calla Menudo recado ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora No puedo volver Necesitan los antibióticos en festín ¿Has oído el ruido que ha hecho cuando el grandullón le ha golpeado? Como un bicho en el pa... ¿Qué era eso? Tengo que distraerlo La aplicación debería funcionar Creo que estoy yendo muy a cerca ¿Cómo se hacía lo de la aplicación? Quizá pueda piratearlo Y voy por ese lado a ver ¡Qué leche! ¡Alargarse! Corre Miles, corre Debería poder saltar ese muro Hay un contenedor médico en esa tienda Quizá esto sea fácil ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Esos tíos son bestias Los dos lo son Y están de nuestra parte Gaza... Yodo... Pero no hay antibióticos Seguiré buscando ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos Sector despejado Sector despejado Sigo mi patrulla Lo he oído Ya con estas cajas que se tiran Y con los cristales y todo Se los tiene que decirnos Donde y cuando enviáis los suministros No tengo ese informe Ahí hay más material Tengo que pasar por donde están Me despejado Me devuelve el estómago Dame la información y para No tengo un besillo Para contaminar No, mi pobre Eso no es lo que quiere oír Pensa ¡La estúpido hombre de hojalata! Que quieren los pijameros Restruñar los vengros de ayuda Aquí hay... Tiene que vernos los pies Quieren mostrar lo débil Puede proteger la ciudad Menudo, Javi Dejen quedarnos los mismos Jovemos Quedar en parte ¡Ya te pido! Todo esto valdrá una fortuna en el mercado Venga, a ver qué pasa Mirad los de Saibold, ¿dónde están los almacenes? En algún momento seguro Ahora que el Grandujón está atacando Otra tienda con material A ver si hay suerte ¿Están dando de un pago muy grande? ¿Será el reino? Hits para traumatismos Pero nada de antibióticos ¿Dónde están? Uy, pues ellos no han visto Espero que no nos estén tancando ¡Eh, tíos! ¡Más os vale no tancarnos! Tranquil, todo el mundo se llevará a su parte Nadie te va a atacar Eso es lo que dice la gente que quiere atacar He de esquivar al tirador Venga, tío Calma Vale, haz una vuelta en círculo ¿Y a dónde tengo que ir? Así como curiosidad Vale, vamos a pasar por aquí Oh, los cristales No vi los cristales Y me mataron No me gustan nada las misiones estas de sigilo Creo que ya lo he dicho varias veces He de esquivar al tirador Vale, ahora ya me fijo Hostias Venga, tío No, 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 no Uf Y aquí cristalitos Esto también va a sonar Me van a coger por el pie Para atrás ¡Pah! Casi ¿Por qué gritas, tío? Que te van a ver Es que van bien equipados los cabrones Amoxicilina Perfecto ¡Coño! El rino Ahí está La pisonadora explosiva Vaya bichote Rutas y horarios de los suministros ¡Ya! ¡Gas casal! Caballeros Lo siento Es mi socio Brusco Les va a cortar Toma Hablaremos o hablarás, macho Porque el otro está muerto Spiderman Uy Este que va a ver Si es giganto Bueno, vais rompiendo Todos los contenedores Ahí Pa, 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 pa No creo que me haya visto Tengo que ver ¿Sabes gusto? ¡Seas quien seas! ¡Sal! No me hagas perder el tiempo Ese túnel Quizá pueda pasar por detrás Venga ¡Sal, chiquitín! Me verás Y no lo distra- ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar Con tu cara ¡Sal! ¡Sí! Tengo que seguirle Métete, 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 métete ¿Dónde coño esa? Vale, por aquí hay 15, pero es que ahora va a venir a reventar Solo puedo pasar por donde está él Métete, métete, métete Hostia Un momento Esto es innecesario Me está viendo, creo que me está viendo, pero me da igual Porque a él parte de ahí también le da igual Tengo que irme, tengo que estar cerca de la salida Tengo miedo Hostia ¿Dónde estás? Va, él se va a hacer caca encima, eh Verde, las cajas verdes Si llego hasta dónde, eh No puedo hockear nada Madre mía, madre mía, vaya chalao Probaré por otro sitio De aquí arriba no puedo ir, ¿no? Porque me va a ver Y esa carta ya la he usado Es que no puedo ir ahí a lo abierto Vamos a apuntar y piratar Porque es como lo único que voy a hacer Vale, ya sé por dónde tengo que ir Pero la verdad que ahora a lo mejor no he hecho No he hecho bien llevándole a él Me he visto Tú, tío, quítate de ahí, joder Vale Vale Que me mate O que no me mate Tengo que hacer que despegue la apertura Madre mía, vaya bicho Estoy cabreado Vamos, vamos Mira, te engañan niño con una puta aplicación de un pui boh Igual estoy hablando demasiado pronto Una aguja en un pajar Odio los pajares Corre Miles. Te lo van a robar ahora, macho. ¡Danos la cartera, ira! Che, la has cagao, chico. Que feo, la verdad es que si, te has metido un nombre muy feo. Ah, pues te voy a empujar a ti. ¿Ves, gilipollas? Boxeador, ojo. Toma. Hostia, que lo he tumbado, ¿y el otro? Guau. ¿Quieres que te arree? Nada, a paso, chaval. Vaya, vaya malos de mierda. ¡Venga, hoy, pa! Le meto un puño este que no sabe pegar. ¿Quieres que te arree? Debería currarme más las pollas. Dile a que te mato, hijo de puta. Y ya está, así seguro que se acojonan. Miles, intentaba contactar contigo, ¿estás bien? Eh, no te... Sí, sí. No te preocupes, pero tengo que contarte un par de cosas. Acabo de dejar KO a un pavo de un puño. En plan, esquive y hostia. No es que le haya metido... No, no, no. Es que le he esquivado y le he cuajado tal hostia en la mandíbula que se ha quedado ahí muñeco. Pero, además, se lo tiene que decir así, con estas mismas palabras. Y el Peter le dirá... ¿Quieres ser mi aprendiz? Y ya está. Vamos a... Vamos a ver qué traje es ahí. A ver si tenemos novedades que todo el rato pone... ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Vamos a ser Spiderman disfrazado un rato, tú. ¡Qué cojones, tú! Si lo de la gravedad baja me da un poco igual. Quiero los brazos de hierro. Así parezco malo, tú. Échale un ojo a festín. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el centro. Ya. Te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial. Gracias, Miles. Este sí que le noto como que haces más chorradas en realidad. Ya sé qué trama, Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Ojo. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Oye, vamos a subir ahí arriba, tío. No sé si se ha decidido Crisler, el Empire State Building. O sea, si son el mismo edificio pero ya más de dos maneras. Un informe de estado es Murray Hill. Ahí va. Un grupo de civiles está incitando a la violencia contra las fuerzas de paz. Estamos deteniendo e interrogando a nuestra vecindad. Pero vamos a subirnos arriba, tío, porque todavía no hemos subido. No hemos subido por la misión. Hola MJ, ¿qué tal estás? Sí, mi teléfono de MJ. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no vine a cuento, pero ¿te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recortar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transbordador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos... Podríamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que si nos echamos una fiesta, el mundo se vendrá abajo. ¿Qué pasa si me tiro? No me muero, ¿verdad? Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin tiro. Meto un puño al suelo que flipas y ya está. Toma. ¡Hala! Ya los hay de primera mano. Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete. ¡De nada! Conmigo y vecino Spiderman. Y exnovio. El helicóptero. ¿Qué es una misión? Soy capaz de atrapar al supervilleno si no puedo con una paloma. No. Se te resisten. Por aquí los edificios son altísimos. ¡Hala! Ese está guapo. ¡Eh! ¡Perfecto! ¿Dónde hay que hacer la foto? Algo ahí abajo. No lo mola. ¿A qué coño hay que hacerle la foto? Me están aquí ya vacinando, eh. A ver, chicos. Atención. Unos fugitivos están disparando desde vehículos robados. Agentes cerca de Midtown North. ¡Precioso! ¿Cómo? ¿Qué hecho? ¿Podemos hacer también esta foto? No sé qué me darán con nada todas las fotos. O el encuadre, y me lo digo a mí mismo. Un encuadre. Un encuadre un poco mierdoso. Es que todo esto lo plantean como misiones principales. Y que me falta aquí una, tío. Me están ya troleando, eh. ¡Eh! Seguro que son estos. Lo de la radio, eh. Sabía yo. ¡Uf! Dos lugares de interés ya solo. ¡Pues de puta madre! ¡Eh! Joder, hay que dar la vuelta a todos dentro del par. Me cago en. Me cago en. Mirad cómo me sigue el cohete. Ya. No puedes conmigo, chaval. Sí. La verdad es que sí. Toma. No sé si pasármela. Es que ahora que están... Bueno, son unos capullos los de Sable, pero... Bueno, no. Que solo tengo una horita para jugar. Y tengo unos días muy liados. Que he dejado programado el de ayer y este es programado para el de... Digo, he dejado programado el de hoy y este es programado para el de mañana. Que mañana no voy a poder jugar nada. Así que por lo menos tengo que dejar grabado un episodio... De una horita que pasen cosas. Ya llevamos 20 minutos. Joder. Aparte de que me empiecen a tirar misiles, tiene que pasar algo más. Toma allá. ¿Qué soy yo? Toma esquivada, chaval. Bueno. ¿Me va a dejar hacer la antenita o...? Tengo que ir y matar a estos gilipollas. Vale, sí. Voy a tener que ir y cargarme a estos gilipollas. A ver, dime qué está pasando. What's going on, eh? Uy, va. Buena, buena leche que me ha tardado. Ah, fallaste eso. Me alegro de que no os hayáis cambiado de ropa. Eso que nos ahorramos. ¿Puedo seguir por aquí? A ver, eh. Me estoy entreteniendo mucho por esta puta antena de los cojones. Bueno, pues nada. No quiere activarse la antena. Seguro que es algo que estoy haciendo mal. O que tengo que matar aquí a la peña esta que quiere desplegar la munición pesada y que no me hace nada. Pero bueno. Y ahí va la munición pesada. Si no me va a alcanzar... No me vais a dar. Si que soy malísimo. Aunque ya no vais a que me den, pero... A los agentes de Manhattanville solicito actualización de estado. Control. Hemos localizado a los objetivos y vamos tras ellos. Yo aquí ya he estado, ¿no? Aquí estuve con el padre de Miles. Toma. Toma, de la cabeza. Estrujasela. Mátale. Métete con alguien de tu tamaño, Rino. No hay nadie de mi tamaño. Como tú. ¿Poke? Ah, lo mejor podríamos, no sé, hablarlo. Rino, ¿a qué vienes los mal equipos? ¿No eras un lobo solitario? El fin justifica los medios, Poke. Como todo en la vida. ¿Qué le llama Poke? ¿A que no para de meterme? ¿Cómo, qué? Guau. Como le hago daño Amigo Vale, ya se Toma Vamos, vamos Ahí está Toma Eso es verdad, eso es verdad Casi me da pena tener que destruir tu cara No puedo pegar Me ha jodido Vamos Vaya leche Acabemos con esto Como dar débil o débil Uy Uy Ha esquivado el El estúpido Ocho toneladas Te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Pusificarle que se rindiera? Sí, Galvan Es justo lo que habría hecho Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos Pero si le he esquivado ese cabronazo Que no, que a este no le puedo pegar ¿Habéis elegido nombre con Octavius? Los seis sustitutos Los no llegamos a Oce del patíbulo Toma Tengo que tumbar por lo menos al reino Tengo que bajar a Scorpion al suelo Con mis artilugios No, es que a este no le puedo hacer Vale, le tengo que bajar Con mi Tío, no hace falta que os peleéis por mí Uff Le ha echado a él La bomba Que le meto una hostia Ah, que el traje lo lleve incorporado Eso yo no lo sabía Hostia Menos mal Que le he puesto a hacer un combo Porque si no, no lo hubiese dado ¿Dónde puedo ir? Y lo esquivo Y lo esquivo Si fracasamos por tu culpa No sé que tengo que explorar Vamos Que tumbar ese cabronazo ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? Si, por favor, eh Dejar de 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 Se tiene que acercar No llegas Escorpión ha caído Esta es la mía Toma Vale Vaya leche A los dos me ha caído de cargar Si Están los dos bien jodidos ¿Sabes lo que hará Octavio si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¿Sabes lo que hará? Si no es la mía delante de Si el bicho es tu? Si el bicho eres tu? ¿Es el bicho eres tu? ¿Es el bicho de No es el bicho de No, no les voy a escuchar, ¿no? Eh, Pip. He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Seibold. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme a... Eso, cuélgala porque ya está diciendo chorradas. Eso es lo que está diciendo también el Hane. Hay que cargarse primero a los francotiradores. Vamos a hacernos este Disable porque me apetece hacerme uno, ¿verdad? Sí que antes he dicho que no sé qué, pero bueno. Ya nos hemos quedado sin tiradores, ¿no? Porque por aquí hay un tío corriendo... Ah, no es un cuchillo. No es un cuchillo. ¡Eh! Uf. Pero ahora va a venir aquí el Cidermán, su peor pesadilla, que me la suda el suicidio. ¡Quiero pelear! ¡Quiero pelear! ¡Basta! Estoy... Con ganas de combo. ¿Dónde hay más peñita, eh? ¿Dónde hay más peñita, guapa? Tres ahí y uno con un lanzacohetes, tío. ¡Qué malos que soy! Bueno, pues nada, tío. Tienes que estar tan fácil. ¡Uy! ¿Quieres fuerza? Toma fuerza. ¡Inmune las telarañas! ¡Inmune las telarañas! ¡Hostias! Cuidado. Si les podía devolver... ¡Vamos! ¡Dios! Es que la pelea es tan ágil, tío. Es que es un gusto estar peleando todo el rato. ¡Cuidado! ¡Goma! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Cúbrete esa. ¡Cúbrete esa! Parece que está fuera de combate, ¿no? Tu vas a estar también en breves. ¡Ya lo está! Tú, macho, tú, vale, ya ¿Tú qué vas a avanzar? Toma, avance Tiene más corta el combo porque has tardado mazo ¿Dónde coño está? ¡Uy, bo! Está herido, dice Toma ¿Quién está herido ahora, eh, chaval? Vamos a ver qué tramada ¿Qué tengo que hacer? Ahora va a investigar Hombre Vaya cabrones Así me gusta Estos quieren me conectaban toda la pelea Toma Un fascista opresor Acabad con él ¿De todas las buras? Vale, vale Ay, que no les estaba pudiendo para entrar por debajo Sí, seguro Cuidado, tiene un arma Casi, casi me haces mucho daño, eh Pero No me has dicho nada A ti te voy a bajar y lo chulo Toma, me voy a perder ese golpe, tío Bastante Es un golpe bastante potente ¡Uf! Bueno, tú Hablando de golpes potentes Es que mira por donde he pasado vuestras armaduras potentes A ver, vamos a empezar a mis colegios ¡Eh! Me llaman por teléfono Porque mi madre sea ágil Como nunca lo ha sido Y lo coja Lo ha cogido Y que lo digas, hermano Alguien está disparando ahí Estará disparando a mi cacharrito ¡Toma! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Eh! Casi, eh, casi ¡Contra la bomba! ¡Hostia! Es que a mí también me ha afectado Bueno, a mí me da un poquito igual A ver, a ver, a ver Vamos a tirar un colega Porque claramente aquí No se... ¡Uy! Ahora que lo pienso ¡Qué colega ni que le eches! A tomar por culo aquí todo el mundo ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Flipado! ¡Uy! ¡No he esquivado! ¡No he esquivado! Pero vaya, le hice que se ha metido El del cohete también, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! Ha estado cerca, ha estado cerca Que me carrea con el lanzacohetes, tú A ver, ya a ver ¿Qué pones de serio? ¿Por qué me están jodiendo, eh? Nada, casi, casi ¡Más agentes! Esa es nuestra solución para todo, ¿no? A tomar por culo ¡Cuidado, es un dron! No el Spiderman aquí dándole Por culo a todo el mundo A tomar por culo esto, venga Cuidado Que me vuelvo loco, eh Mira, mira, que me vuelvo loco ¿A cuánta peña he tumbado ya? Cuidado, o sea, esto es zipante Cuidado, cuidado Cuidado Igual no Igual no Te meto tal leche Toma Combo de 70, eh Sí, sí, abajo ¿Dónde vas tú? Flipado Cuidado 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 ¿Cuántas llevaré ya más de 10 horas jugadas, no? Porque llevo 10 episodios Y es que me sigue flipando el combate Eso me parece Pero, ¿qué coño es esto? No, 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 no Joder ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! Se acaban de dar entre ellos Tengo unas buenas leches Cuidado Si lo tengo Casi me tiene Cuidado Cuidado Uy, va Eh Y este aquí con el lanzaco Tengo que volverles uno de esos Igual no le ¡Uy, eh, 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 eh! Me que flipase mucho Que si no se ponen aquí Joder, tú, por no Por lanzarles eso Me duele Es que mira, tus colegas me ayudan ¡Ueh! ¡Lo tengo! Sí, sí, me tienes Justo donde quería Cuidado ¡Ueh! Joder, eso es movimiento del Rey Misterio Además, como el vestido Es como ¡Buyaka, buyaka! ¡Six, one, nine! ¡Míralo, míralo! ¡Buyaka, buyaka! ¡Rey Misterio! ¡Ya, por favor! Nos vamos a calmar Vamos a calmarnos ¿Verdad? Eso es algo que nadie sabe ¡Uf! Te has dado una buena leche contra una columna, macho ¿Estás bien? ¡Joder! A medio metro, hermano ¡Tú estás loco, tío! ¡Loco! Son la... Son la mayor amenaza de... De esta ciudad Cuidado Ya después de esta no me la hacéis más peña Porque el Spiderman ya se ha asombrado 80.000 veces de que salga más peña Esto no puede ser, ¿eh? Ya está, esta cámara lenta ¿Cómo pensabais que iba a acabar esto? Eso iba a decir yo ¿Cómo pensabais que iba a acabar esto? Y ahora aquí, a la misióncita esta ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Bueno, todo bien bien este pavo No se siente que estaba enferrada Vuelve a sus hogares Bien Yo he logrado convencer a la alcaldía De que dejar a sus votantes en la calle No es bueno para las encuestas No volverán a repetir esa maniobra Así me gusta Raiza Diez patadas columpio Derriba En sigilo Tres La verdad que podría haberme los mirado Para haber actuado Pero bueno A ver que me llame MJ ¿Por qué burro de perdóname? Joder, es que eso me encanta Lo sé Quizá pueda entrar sin que me detecten Puedo volarle a averiguar Donde está el laboratorio Y salir Si algo sale mal Te llamo para que me cubras Vale No es lista ni nada Vale, bueno pues Yo creo que aquí lo vamos a dejar Porque se avecina a misión de Mary Jane Y ya me estoy quedando sin tiempo Me va a tocar comer en nada Y además El jalito Y además eso Como a lo mejor es de Mary Jane Igual palmo Porque no me gusta ese sigilo Lo que sea Así que nada Ya lo dejamos para El episodio 12 Este lo vamos a hacer más cortito Así no tengo el programa de De la sincronización de audio No lo tengo tan grave Y que os conté el otro día Así que nada Como siempre digo Darle al like Y suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Ah!